Vamos a esperar que se vayan conectando para poder iniciar la clase. Para poder compartir con la playa. Un gusto de conocer a uno de ustedes. Mamilla. Ay, Camila. Kenia, ahí veo a Kenia que está sumando. Mariana, hola. ¿Cómo estás? Soy Camila. Ay, Camila. Un gusto de conocerte, Camila. Ahí estás, Salvador. Buenas tardes. Buenas tardes, ya estamos tardes. Yo iba a decir buenos días, pero ya estamos rumbo. Hola, Kenia. Ahí está Kenia. A ver, Adriana, Ana, Camila, Ariana, Adriana, Ariana y Adriana. Iker, Salvador, Hanna, Lian, Adriano. Muy bien, chicos. A ver, vamos a esperar un minuto más para poder iniciar ya. Está bien, porque vamos a iniciar ya con nuestra clase. A ver, ahorita vamos a estar, a ver, vamos a esperar a ver a alguien más si se desea conectar. Para poder ya iniciar. Muy bien, chicos. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Ya tienen hambre, seguro ya. Porque ya va a ser la hora de la comida. Falta poco, ya falta poquito ya para que ahorita se vayan a almorzar ya. Vamos a hacer el último esfuerzo ya, ¿sí? Está bien, Adriana. Vamos a hacer el último esfuerzo para poder nosotros ya... Es otra mil. Sí, otra mil, estoy otra mil, Camila. Muy bien. Hola, Adriana. ¿Cómo estás, Adrianita? Un gusto de conocerte, Adriana. A ver, muy bien. A ver. ¡Otra mil! Hola, 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 hola. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, chicos. Ahora sí, ya pasó un minuto. Vamos a iniciar ahorita con nuestra primera clase de psicopedagogía. ¿Está bien, chicos? Es nuestra primera sesión de psicopedagogía. Es un gusto de conocerlos a cada uno de ustedes. Les pido, por favor, ahorita, en este momento, que por favor todos desactiven sus audios para poder escuchar lo que yo les voy a presentar. ¿Está bien, chicos? Todos a ver las mamitas si nos pueden apoyar. Desactiven sus audios para yo poder presentar mi diapositiva. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. ¿Ya? ¿Ok? Para darle la bienvenida, chicos. ¿Ya? A ver. Voy a compartir pantalla. Muy bien, chicos. Acá está. Compartir. Muy bien. Voy a hacer presentación de las diapositivas desde el principio. Muy bien, chicos. Escuchen. A ver, todos atentos. A la una, a las dos y a las tres. Vamos. Eso, chicos. Bienvenido. Huellitas de Amor, tres años. El área de psicopedagogía les da la bienvenida a cada uno de ustedes, chicos. Mis dos están muy contentas de trabajar este año con ustedes, chicos. Bienvenidas, Huellitas de Amor, tres años. Eso, chicos. Huellitas de Amor, tres años. Muy bien, chicos. Eso, ya. Muchos están bailando. Muy bien. Un gusto de conocerlos a cada uno de ustedes, chicos. Muy bien, chicos. Ya les di la bienvenida. Ahora vamos a pasar a otra. A otra diapositiva para que ustedes sepan que voy a trabajar con ustedes y me conozcan más. ¿Está bien, mam? Eso, a ver. Miren, chicos. A ver, vamos a ver. ¿Quién soy yo, chicos? Para los que muchos no me conocen, porque de ustedes ni estoy segura que ninguno me conoce, soy Miss Rosa, chicos. Soy Miss Rosa, chicos. Acá está, miren, ven. Ella es Miss Rosa. ¿La ven acá? Ella es Miss Rosa. ¿Y quién es Miss Rosa? ¿Quién será? ¿Quién será? A ver, vamos a ver. Miss Rosa es la psicóloga de Creciendo Entre Juegos y Risas. Ahí está, miren, ven. Este es mi símbolo de psicología, el tridente. Últimamente soy psicóloga de Creciendo Entre Juegos y Risas. Y miren, ¿de qué está su colegio? Creciendo Entre Juegos y Risas, chicos. Miren, chicos. ¿Qué hagan? A ver, ustedes dirán, ¿qué hagan la psicóloga? Pues no. Bueno, nosotros estamos pendientes, estamos en estudio de la conducta y el comportamiento de las personas, especialmente en este caso de ustedes, niños. Aparte, también tenemos intervención en los procesos cognitivos para que ustedes tengan un mejor aprendizaje, chicos, ¿sí? Trabajamos también el aspecto emocional, donde ustedes tienen que saber equilibrar el aspecto emocional, ¿sí, chicos? Muy bien. Eso va a ser Miss Rosa. A ver, miren qué cosa voy a trabajar en lo que es psicopedagogía. A ver, ¿qué voy a trabajar? ¿Quieren saberlo? Ahora lo vamos a ver. A ver, miren, chicos. A ver, ¿qué voy a trabajar? A ver, miren, ay, ¿qué será? No sabemos, vamos a ver. ¿Qué será? Miren, ¿qué vamos a hacer? Miren, chicos, ven acá. Ay, una niñita feliz, una niñita que está molesta, una niñita que está asombrada. ¿Ven, miren? Ahí está. Miren, ¿qué cosa voy a trabajar? Voy a trabajar el área emocional y conductual, chicos. Con ustedes van a autoconocerse primero. Luego, ¿qué van a hacer también? Conocer sus emociones. Sí, van a saber conocer, manejar y equilibrar sus emociones, chicos. Sí, y también van a saber muchas normas de conducta que tienen que saber, que deben aprender a la edad que ustedes tienen. Muy bien, chicos. Y siempre respetando la edad de ustedes porque todavía son pequeñitos. ¿Qué más vamos a hacer, chicos, en el área de psicopedagogía? A ver, miren, voy a trabajar los procesos cognitivos, la parte cognitiva, donde está la atención y concentración, los procesos para el aprendizaje, ¿sí? Y muchas de nuestras áreas ejecutivas que ustedes también tienen que saber. A ver, miren, ¿qué más? A ver, para su edad, para su edad, que ustedes recién están iniciando con el lenguaje y el habla. Muchos están en el inicio y necesitan ser estimulados, chicos. Vamos a estimular y vamos a trabajar tanto el lenguaje expresivo como comprensivo, ¿sí? Con todos sus componentes. A ver, ¿sí, chicos? Eso vamos a trabajar en psicopedagogía, ¿está bien? Mira, vamos a seguir. A ver, ¿qué más? A ver, ahora, ¿qué seguí? A ver, ahora, chicos, es momento de presentarnos cada uno de nosotros. Voy a dejar de compartir pantalla, estar atento. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. Regreso a galería acá. A ver, chicos, miren. A ver, yo voy a escoger todos en silencio. Vamos a desactivar nuestro silencio. Vamos a estar, ¿sí? Voy a elegir a un niño, a cada uno, cualquiera vez, para poder conocerlo. A ver, a ver, nos vamos a conocer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién sale ahorita? A ver, Adriano, elegí a Adriano primero. A ver, Adriano, activa tu aula, Adriano. Vamos a presentarnos, Adriano. Quiero conocerte, a ver. Adriano, hola, Adriano. ¿Cómo estás, Adriano? ¿Cómo estás, Adriano? A ver, Adriano. ¿Bien, Adriano? Bien, se fue Adriano. Adriano, ¿te asustó tu piel, Rosa? Adriano, a ver, vamos a darle tiempo a Adriano para que regrese. Creo que lo asusté, Adrianito. A ver, Adriano, no me tengas miedo. No te voy a hacer nada, Adrianito. No, no, no se preocupe, mamita. No, si no desea, déjelo. Ya va a tener su tiempo. Déjelo, no se preocupe. No se preocupe, déjelo ahí. ¿Desactivamos? Muy bien. A ver, muy bien. Voy a escoger a otro niño. A ver, Lian. Acá veo a Lian. Lian. Lian, escúchame. Vamos a escoger tres opciones con las que tú te quieres presentar conmigo. Está bien. ¿Qué quieres, Lian? Mira, a ver. Un chócala. ¿Quieres un abrazo? Atento, Lian. ¿O quieres un beso? ¿Qué quieres, Lian? Vuelvo a repetir, Lian. Mira, ¿quieres un chócala? ¿Quieres un abrazo? ¿O quieres un beso? Tú eliges. ¿Qué cosa quieres para presentarnos? A ver. ¿Qué los tres quieres? A ver. Abrazo. ¿Abrazo? Sí. Elige un abrazo, Lian. A ver, Lian, así un abrazo de os. A ver, un abrazo. Tus manitos acá, Lian. Eso. Un abrazo de oso para Lian. Lian, un gusto de conocerte. Soy mi rosa. Un gusto de conocerte. Muy bien. Desactive su audio, Lian. Voy a pasar a otro niño. A ver. A ver. Desactive su audio, Lian. Paso a Kenia. 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 Hola, Kenia. Activa tu audio, Kenia. Activa tu audio. Kenia. Hola, un gusto de conocerte, Kenia. ¿Cómo estás, Kenia? ¿Bien? ¿Sí, bien? ¿Estás muy bien? Sí, muy bien. Eso, Kenia. Kenia, ahorita nos vamos a conocer. ¿Con qué quieres conocerte conmigo? ¿Con un beso? ¿Con un abrazo? ¿O quieres un chócala? A ver, dime. ¿Qué cosa quieres? Un chócala. Un chócala. Tu mano, tu mano, tu mano, tu mano. Kenia. Así. Chócala, 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 chócala. Chócala. Para Kenia. Un gusto de conocerte, Kenia. Un gusto. A ver, desactive su audio, Kenia. Desactive su audio, Kenia. A ver, voy a ver a otro niño. A ver, voy a ver a otro niño. A ver, ¿a quién, a quién, a quién? ¿A quién veo acá? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A Jana. Vi a Jana. Acá se me alumbró los ojos para Jana. Jana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Janita? Muy bien, decimos, muy bien, Janita, muy bien. Un gusto de conocerte, Jana, un gusto de conocerte. Jana, eso me llame Jana, presta atención, mira, ¿con qué nos vamos a presentar el día de hoy? Mira, con un chócala, ¿quieres un abrazo o quieres un beso? ¿Qué cosa quieres saber entre Jana? Janita, ¿qué cosa quieres saber? A ver, un beso, un beso, a ver, dame un beso, Janita. Un beso así, un beso, a ver, Janita, ya, para la próxima, a ver, Janita, practicas un beso ya para poder saludarnos, ¿está bien, Janita? No se preocupe, mamita, no se preocupe, se entiende por la edad que tienen sus niñitos. A ver, vamos a ver a otro niñito por acá, por acá, por acá, Salvador, acá veo a Salvador, a ver, Salvador, a ver, Salvador, hola, Salvador, ¿cómo estás, Salvador? Hola, Salvador, un gusto de conocerte, Salvador, Salvador, también está en dispuesto, pero igual, Salvador, puedes estirar solamente tu mano, Salvador, no se preocupe, no se preocupe, Salvador, un chócala, está molesto, seguro, bueno, es normal, tiene que saber expresar lo que siente, yo te entiendo, Salvador, Salvador, ¿no quieres? No te preocupes, yo te voy a entender, para la próxima, nos saludamos, ¿está bien? No te preocupes, muy bien, desactiva, hola, Rila, muy bien, chócala, chócala, hola, Salvador, hola, 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 muy bien, me puso la mano, el símbolo que no hemos saludado, chócala, Salvador, igualmente, muy bien, muy bien, pasa otro niño, a ver, desactive su audio, Salvador, a ver, voy a pasar a Camila, hola, Camila, ¿cómo estás? Desactiva tu audio, Camila, hola, Camila, hola, Camila, hola, hola, Camila, uy, ¿cómo estás, Camila? ¿Cómo estás, Camila? Bien. Bien, Camila, ¿con qué quieres saludarte? Mira, atenta acá, ¿quieres un beso? ¿Quieres un abrazo? ¿O quieres un chócala? A ver, ¿qué quieres, Camila? Un chócala. Un chócala. Tu mano, tu mano, tu mano, a ver, tu mano, tu mano, así, así ponemos la mano, chócala, 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 para Camila, muy bien, Camilita, un gusto de conocerte, Camila, un gusto de conocerte, muy bien, a ver, voy a ver a otro niño, otro niño, a ver, ¿quién más? A ver, Ariadna Medina, Ariadna, hola, Ariadna, ¿cómo estás? Ariadna, ¿cómo estás, Ariadna? ¿Bien? ¿Cómo estás, Ariadna? Muy bien, estoy muy bien, ¿sí? Ariadna, un gusto de conocerte, ¿con qué quieres saludarme? Mira, a ver, ¿puedes señalar si no quieres hablar también? Mira, un abrazo, a ver, con un beso, o con un chócala. ¿Qué quieres, Adriadna? A ver. Un beso. Un beso, a ver, así, un beso volado. Uy, bien, Adriadna, un gusto de conocerte, Adriadna. A ver, desactiva su álbum, perdón, Ariadna, es Ariadna. Muy bien, a ver, voy a ver a otra niña, a ver, a ver, hay más niñas veo acá. A ver, Adriadna Sofía, Adriadna Sofía, hola, Adriadna Sofía, ¿cómo estás, Adriadna Sofía? Hola, Adriadna Sofía, un gusto de conocerte, Adriadna. A ver, Adriadna Sofía, ¿cómo estás, Adriadna Sofía? Quiero escucharte. ¿Bien? No. Muy bien. Adriadna Sofía, ¿con qué quieres presentarte? Mira, observa acá, Adriadna, con un beso, ¿quieres un chócala o quieres un abrazo? ¿Qué cosa quieres, Adriadna? A ver. ¡Tata, yo! ¿Qué quieres? ¡Tata, mí! ¿Chócala? Sí. Un chócala. ¡Ah, ya! Tu mano, así. Chócala, 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 chócala. Así, chócala, chócala, chócala. Muy bien, Adriadna, un gusto de conocerte el día de hoy. A ver, ¿quién más, quién más? ¿Quién más? A ver, ¿a quién más me falta presentar? Ya me entreveré. A ver, ¿Lian presentó, mamita? Sí, Lian se presentó, ¿no? Sí, ya se presentó. Ok, Arán, Arán, lo están traiendo a la fuerza, Arán, ahorita. Ay, todavía es tan pequeñín. Arán, hola, Arán. ¿Cómo estás, Arán? Hola, Arán. Él es Elvis, mi. Ah, disculpe. Elvis, ¿cómo estás, Elvis? Elvis, hola. Muy bien. O también puedo decir bien, ¿está bien? ¿Cómo estás, Elvis? Bien. Elvis, hoy día nos vamos a presentar. A ver, ¿con qué quieres presentarte? Mírate, ¿con un chócala, con un abrazo o con un beso? ¿Con qué quieres presentarte, a ver, Elvis? ¿Con qué quieres? A ver, elige. A ver. A ver. ¿Con chócala? O un beso, a ver. Un beso, a ver, un beso. A ver, un beso, un beso. Un beso, sí. Un beso, a ver. Vamos, Elvis, un beso. Elvis, un beso. Bien. Ah, de pie. Así, hola, así. Bien. Muy bien. Hola. Muy bien, muy bien. Para la próxima, yo sé que ya me vas a mandar un beso, Elvis, no te preocupes. Desactive su audio, Elvis. A ver, vamos a pasar a otro niño, a ver. ¿Quién más me falta? Iker. Iker. A ver. A ver, Iker. Hola. ¿Cómo estás, Iker? Hola, mi hermanito. Los niños que no pueden, tienen vergüenza de repente porque recién están iniciando, lo pueden hacer con la manito también. Ya vamos a estimular a los niños con la manito. Hola. Hola, Iker. ¿Cómo estás, Iker? Hola, mi hermanito. Hola, mi hermanito. Iker, ¿con qué quieres saludarte, Iker? A ver, ¿con qué? Mira, Iker. Beso. Iker. Mira, Iker, mira acá. Iker. Iker. Mira. Beso. Te va. Beso. Mira. Un beso. Chócala. Un beso, dale un beso a la amiga. A ver, con un abrazo. A ver, un beso, Iker. Un beso para Iker. Dale un beso. Un beso. Un beso. Ay. Un beso te mando, Iker. Un beso. A ver, no sé a ti más. Si falta alguien más, confírate en ese prestado. Buenas tardes. Hola, Sofía. ¿Cómo estás, Sofía? Un gusto de conocerte, Sofía. Sofía, muy bien. Sofía, ¿con qué te quieres presentar? ¿Con un chócala o con un beso? ¿Con qué quieres presentarte? Un beso. Un beso, a ver. ¡Mua! Para Sofía. A ver, Sofía, un beso. Ay, gracias. Gracias por el beso, Sofía. Un gusto de conocerte, Sofía. Un gusto de conocerte. ¡A conmí! ¡Chao! A ver, ¿quién más falta? A ver, ¿quién más falta? No sé, a ver. Yo, andando. ¿Quién falta? A ver, ¿quién falta? Adriano. Ya, Adriano. Hola, Adriano. Ya te animaste. Muy bien, Adriánito. Adriánito, ¿con qué te quieres presentar conmigo, Adriánito? ¿Con qué quieres presentarte? A ver, ¿con un chócala o con un abrazo? A ver, ¿con qué quieres presentarte conmigo? A ver. ¡Abalto! Con un abrazo, a ver, así, 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 así. Un abrazo de oso fuerte. Un abrazo de oso, a ver. Muy bien, Adriánito. Un abrazo de oso para ti. Muy grande, ¿ya? A ver, ¿quién más falta? Si alguien falta, por favor, díganmelo, porque he estado en el otro grupo y he tenido varios niños y ya me confundí. Ya no me acuerdo los nombres. A ver. Se presentó Adriana, si se presentó, Arán también, Irián también, Kenia también, Salvador también, Sofía. Alejandra falta. Alejandra, hola Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Alejandra. Ya te conozco, Alejandra. ¿Cómo estás? Alejandrita, a ver, ¿con qué te quieres presentar conmigo? ¿Con un chócala, con un beso o con un abrazo? ¿Qué quieres, Alejandra? A ver, ¿con qué te quieres presentar conmigo? Con un chócala, haz tu mano así. Haz tu mano así. Chócala, 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 chócala para Alejandra. Un chócala para Alejandra. Muy bien. A ver, de repente falta alguien presentarse, por favor, me puede avisar para presentarme, por favor, con el niño. De repente alguien me olvidé, ya hice, Kenia sí, Camila también, Adriano, Hanna, Salvador también. A ver, ya hice. Chicos, ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a empezar para poder el día de hoy el área de psicopedagogía, pero vamos a trabajar lo que es el área conductual. Ustedes el día de hoy les voy a explicar más o menos las normas que tienen que tener en cuenta en las clases virtuales. Y sobre todo como están acompañados de mamita, para que mamitas también escuchen. ¿Está bien? Ahora, chicos, a ver, vamos a, este, con una canción, a ver, nos vamos a relajar antes de empezar con nuestra sesión. Vamos a relajarnos un poquito, ¿está bien? A ver, vamos, voy a poner esta canción y todos me siguen, ¿está bien? ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver, escuchen atentos a la canción. A ver, chicos, todos movemos la cabeza, a ver. Esto. Movemos la cabeza, Adriano, Salvador. Eso. Las manitos. Eso. Muy bien, Camila. Eso, Sofía. Muy bien, Alejandra. Muy bien, Hanna. Eso. Movemos los hombros. Eso. Muy bien, Adriano. Salvador, a ver, muy bien, Salvador. Muy bien, Adriana. Muy bien, Alejandra. Iker. Muy bien. No está Kenia, no la veo Kenia. Eso. Muy bien, Arianna. Muy bien. Ahora levantamos nuestros hermanitos de nuevo. Eso. Para un lado. Eso. Para el otro. Eso. Muy bien. Vamos, escuchen. Muy bien. Vamos a iniciar. A ver, chicos, se relajaron. ¿Sí? Se relajaron con la música. A ver. Una más. A ver, vamos. Un movimiento más. Vamos. Una más arriba. Eso. La otra. Muy bien, chicos. Ahora cruzamos. Eso. Muy bien, chicos. A un lado. Eso. Muy bien, Sofía. Eso. Al otro. Eso, Sofía. Camila. Muy bien. Arriba. Eso. Movemos la cabeza. Eso. Muy bien, chicos. Muy bien. Están atentos. Mucho. Muy bien. Eso. Les gusta el relajo. Pues a todos nos gusta el relajo. Muy bien. Muy bien, Arán. Y que, Adriano. Muy bien, Arán. Muy bien, Arán. Sofía. Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a hacer un stop a nuestra música. Porque les voy a explicar las normas que ustedes tienen que... Algo rapidito para ustedes, porque yo sé que para su edad todavía están un poquito más pequeñitos. Todavía su atención es muy corta. Es que sí voy a explicarle, voy a compartir pantalla. ¿Está bien? Para poder explicarles. A ver. Muy bien. Acá. Muy bien. Nos quedamos y nos presentamos. ¿Recuerden? Eso. Ya nos hemos presentado cada uno de nosotros. Ahora vamos. Muy bien. Normas de las clases virtuales que tanto mamá y papá y ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Está bien? Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver qué norma nos sale a ver ahorita. A ver. Muy bien. Miren, chicos. Hay que ser puntuales. Recuerden siempre que la mamita los levante temprano, ¿ya? Para que ustedes puedan asearse a tiempo, tomar su desayuno a tiempo y entrar a tiempo a sus clases virtuales. Recuerden siempre eso. A ver. ¿Qué más? A ver. Vamos a ver. Muy bien. Hay que ubicarse en un espacio cómodo, chicos, ¿ya? Un espacio donde esté bien ventilado. Más ahorita que hace un poquito de calor, que nos dé un poquito de aire para estar frescos. Y en un lugar donde estemos iluminados, ¿sí? Donde esté iluminado, ¿ok, chicos? Ya, vamos a tener un espacio cómodo para ustedes. Tener en cuenta eso, mamá y papá. Seguimos, chicos. A ver. Muy bien. Miren, chicos. Hay que levantar las manos si queremos participar, ¿sí? Cuando estamos en clase en Zoom, hay que enseñar a los niños a levantar siempre la manito, ¿ya? Y también el Zoom tiene una opción para que levanten la mano, ¿ya? Yo sé que mamita conoce en el Zoom y ellos los están apoyando. Muy bien, chicos. Otra regla que tienen que tener en cuenta es evitar comer durante las clases. Yo sé que ahorita para Ciudad para Ustedes es un poquito complicado porque muchos se levantan un poquito tarde. Pero hay que ir adaptándonos poco a poco a este cambio, ¿saben, chicos? Es un cambio que se nos tiene que ir sembrando en cada uno de ustedes, ¿no? Para poder ir regulando las normas de conducta en Ustedes, ¿saben, chicos? A ver. Seguimos, avanzamos. El siguiente. A ver, miren. Tener los materiales escolares a la mano, chicos. Hay que tener. Si la MIS le pide que tienen que tener una témpera roja con su pincel, tienen que tenerla a tiempo, ¿sí? Eso tiene que ayudar, mamita, porque a última hora a veces no encontramos las cosas. Entonces, hay que preparar los materiales con anticipación, ¿está bien? A ver, vamos a ver, a ver. ¿Qué sale? ¿Qué sale por acá? ¿Qué sale? Miren, chicos. Hay que poner atención a la maestra, ¿sí? Cuando la maestra está explicando, hay que poner atención. Yo sé que para su edad de Ustedes su atención es corta, pero aún así, si de repente nos cansamos porque estamos mucho tiempo sentados, podemos hacer un espacio de poder levantarnos y caminar un ratito, pero siempre con el respeto que se tiene que pedir a la profesora, ¿está bien, chicos? Hay que tener en cuenta esos aspectos. Muy bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué más, chicos? Uno más. Creo que este es el último para ustedes. A ver. Muy bien. Bien, mantener nuestro micrófono apagado. Este es una regla o una norma que se da en el Zoom porque para evitar mucha bulla, a veces cuando la maestra está explicando, chicos, entonces hay que mantener hasta que la profesora les indique. Miren, acá hay una paletita que muchos de ustedes, yo sé que lo han trabajado, que es el silencio, cuando todos tienen que estar en silencio, están en silencio. Y muchos, cuando tienen que, la MIS les pide con sus audios activados, ahí sale la opción para que ustedes activen su audio. Son recomendaciones, chicos, rápidas para ustedes porque ustedes están pequeñitos, pero que hay que tener en cuenta porque estamos trabajando el área conductual, el área donde ustedes tienen que conocer muchas normas. Y ahora, como ya son las clases virtuales, pues hay que tenerlo en cuenta. Estas reglas también, o estas normas, son también, tienen que tener en cuenta mamá y papá, porque ustedes son los que están apoyando a sus hijos en las clases virtuales. Muy bien, chicos. A ver, voy a dejar de compartir pantalla. A ver, chicos, a ver, a ver. Yo sé que muchos de ustedes han, tienen este, a ver, a ver, a ver, tienen esta hojita. A ver, voy a buscar, acá está. Tengo varias hojitas. A ver, tienen esta hojita. Muchos de ustedes tienen esta hojita, lo han imprimido. A ver, lo han imprimido esta hojita. Sí, a ver, eso, muy bien. Bien, miren, tenemos esta hojita. Ahí está, es un rompecabeza de encaje, que le llamamos. Es un rompecabeza de encaje para ustedes, donde he puesto cuatro, uno, dos, tres, cuatro normas. Ya, uno es, somos puntuales, me ubico en un lugar cómodo. El otro es, evitamos comer durante clases y levantamos la mano cuando queremos participar. ¿Está bien, chicos? La mamita, con ayuda de mamá, porque ustedes recién están, este, iniciando este proceso educativo. Vamos a agarrar la tijera a las mamitas. Acá yo le he dado, acá tenemos la tijera. Yo también lo voy a hacer con ustedes. A ver, mamitas, tengan listas su tijera. También su gomita, ya, su goma para que lo puedan pegar. A ver, vamos a tratar con su niño. Ustedes ayúdenlos a cortar, porque ellos muchos todavía no saben manipularlo. Sí, vamos a cortarlo. A ver, todos juntos, chicos. Qué bien, ¿cómo trabajan? Muy bien, un gusto, mírenme. Ahí está, despacio, hay que hacerlo despacio. Acá, por si acaso, chicos, nadie gana. Lo importante es su participación, su esfuerzo, ¿ya? Vamos a cortarlo despacio. Las mamitas también, despacio, ¿ya? Para poder hacer nuestro rompecabeja de encaje. Sobre las normas para las clases virtuales. Muy bien, chicos. A ver, yo también estoy cortando. A ver, aquí veo a Salvador, veo a Arán, veo a Alejandrita, a Lía, a Sofía, a Adrianito. Su mamita de Adrianito lo está apoyando, muy bien. A Sofía también lo veo que lo están apoyando. A Janita también. Ya está, Janita ya está pegando. Felicitaciones, Janita. A ver, yo también recién estoy cortando. A ver. A ver, así, acá. Seguimos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Son mis cuatro reglas, a ver. Miren, chicos. A ver, muy bien, chicos. No, chicos, muy trabajadores. Están trabajando. Miren, ve. Ya tengo mi primera regla. Acá está. Acá tengo otro, corté otro. Dos. Acá tengo otro, miren, chicos. Tres. Que es no comer durante las clases. Acá está. Miren, estar en un lugar cómodo. Muy bien. Muy bien, chicos. Si ya han cortado. Muy bien. Muchos están echando su gomita con su dedito. Muy bien. Ahí están estimulando la parte de motricidad fina. Los felicito a los papitos. Muy bien. Mucho. Ah, es mejor que ellos poco a poco vayan trabajando. Muy bien. Yo tengo mi goma. Voy a echarlo. Muy bien. Voy a echarlo en cada rompecabezas de encaje, en cada fondo que hay. Y voy a ubicar según la imagen que corresponda. ¿Está bien? Yo estoy echando mi gomita. Muy bien. Voy a echar mi goma. Estoy echando mi gomita. Despacio. Tranquilos. Nadie me apura. Como digo, acá nadie se gana. Lo importante es la participación. A ver. Kenia, a ver, Salvador, Arianna, Camila, Adriano, Arán, Iker, Sofía, Alejandra, Adriana. Disculpe. Ayer Camila se... Ayer Camila lo hizo, pero ahorita estoy imprimiendo para que vuelva a hacerlo. No. Ayer lo hizo ella. No se preocupen. Si lo hizo, si lo hizo ella, si lo hizo, le puede poner carita feliz. Le puede poner una carita feliz. Para que le pueda estimular y pueda saber que se esforzó. Es muy importante, claro, estimular a su niño que sepa que su esfuerzo vale mucho. Yo voy a pegar, por ejemplo, ahorita, voy a pegar, evitemos comer durante la sesión. Voy a buscar dónde está. Acá está, lo encontré, chicos. Lo voy a pegar, ¿ya? Muy bien. En mi primer rompecabezas en high. Muy bien, Kenia. Muy bien, Kenia. A ver. Acá. Me ubico en un espacio cómodo. Lo encontré. Acá está. Me ubico en un espacio cómodo. Voy a buscarlo acá en mi rompecabezas en high. Acá está. Imagen. Muy bien. Eso. Ahora aquí. Ahora aquí. Miren, ven. Ahora acá. Miren. Acá somos puntuales. ¿Sí? Somos puntuales. Ahí está. Lo voy a buscar. ¿Ya? ¿Dónde está? Acá está. Ya lo encontré. Muy bien, chicos. Sigo buscando. Recuerden, mamitas, que una vez que hayan terminado, lo anexan en un folder. Sus hojitas van a ser anexadas en un folder. Y su evidencia de trabajo es que tomarse la foto de la hojita con sus niños. Y me lo mandan al inbox. ¿Sí? Por favor. Me lo mandan al inbox de evidencia de trabajo para yo poder tener las evidencias, ¿no? Del área de psicopedagogía. Muy bien. Miren. Una más que me falta acá. Levantamos las manos cuando queremos participar. Acá está. Lo voy a buscar. Ah, ya lo encontré. Acá está. A ver, chicos. Despacio. Van trabajando. ¿Ya? Cuando comparen las imágenes, traten de que el niño lo compare. ¿No? Para que tenga. Se puede estimular la parte de percepción visual, por favor. Es una área que tiene mucho que ver ahorita en esta etapa. Hay que ir estimulando. Tiene mucha intervención la percepción visual en esta etapa. A ver. Vamos a ver. Los niños que ya terminaron. Si algunos terminaron, me lo pueden mostrar así. ¿Ya? Me lo pueden mostrar así como, mira, yo acabo de terminar. Y miren, chicos. Me voy a poner una carita feliz porque yo he terminado. ¿Está bien? Muy bien. Mira mi carita feliz que yo voy a poner acá con mi lápiz. He puesto mi carita feliz. Ahí está. Ahí está mi carita feliz que yo he puesto. ¿Sí? Mi carita feliz. Porque ya terminé mi trabajo y mi premio y mi carita feliz. ¿Sí? Muy bien. A ver. Poco a poco. Muy bien. Sofía. 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 A ver. Camila. Muy bien, Camila. Felicitaciones, Camila. ¿Ya te pusieron tu carita feliz? Muy bien, Camila. Alejandra. A ver, Alejandra. Muy bien, Alejandra. Alejandra, ¿te han puesto tu carita feliz? A ver, Alejandra, ¿para le pueden poner su carita feliz a Alejandra? Muy bien, Alejandra. Alejandra, felicitaciones. Los he hecho muy bien. Muy bien. Ahí veo trabajando a Kenia. Veo a Adrianito. Adrianito, ¿ya terminó? Ah, felicitaciones, Adriano. Muy bien, Adrianito. Muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Eso, Adrianito, se me cayó. Vayan haciendo, chicos. Muy bien. Eso. Ahorita se me acaba de caer mi... A ver. ¡Ya está! Muy bien. Ahorita voy a... Adrianito, ahorita voy a revisarle todos sus trabajitos. ¿Está bien? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién más? A ver. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? ¡Ah! ¡Kenia! Muy bien, Kenia. Felicitaciones. Su carita feliz para Kenia. A ver, que está trabajando muy bien. A ver, Arán. A ver, Arán. Arán terminó, Arán. A ver, Arán. Muestra tu hojita. A ver. Arán. Muy bien. Felicitaciones, Arán. Su carita feliz para Arán, por favor. Su carita feliz para Arán. Muy bien. A ver. Uy, Sofía sigue trabajando. Muy bien. Lía. No lo veo a Lía. A ver, Lía. Adriana. Adriana, ¿te terminaste? ¿Cuál es el otro? Lía. Felicitaciones, Lía. Felicitaciones, Lía. Su carita feliz para Lía. Adriana. Felicitaciones. Adriana, tu carita feliz. Sofía, felicitaciones. Tu carita feliz. Tu carita feliz. Iker. Muy bien, Iker. Felicitaciones, Iker. Tu carita feliz. Muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? ¿Ya se cambiaron los cantos, Adriánito? Sí, Adriánito sí terminó, ¿no? Su carita feliz para Adriánito. Felicitaciones. Ahí está Adriánito. Muy bien. Felicitaciones. No soy carita feliz. Janita. Janita está escuchando. A ver, Kenia. Muy bien, Kenia. Su carita feliz para Kenia. Felicitaciones, Kenia. Su carita feliz. Su carita feliz para Kenia. Felicitaciones. Muy bien. Mira, pues ya la misma. ¿Ya terminaron todos, chicos? ¿Sí? Muy bien, chicos. A ver, ¿qué ha hecho mi amiga? A ver. Janita, Janita. Ella quiere pintar. Ella es muy trabajadora. La veo Janita. Muy bien, chicos. Creo que ya terminaron todos, chicos. Ha sido el día de hoy un gusto de trabajar con ustedes. Ha sido algo rápido porque es el área conductual. Es un poquito así más más tranquilo, ¿no? Para que ustedes sepan y conozcan las normas en las clases virtuales, chicos. A ver, chicos. Ahora, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Todos terminaron? A ver, todos con sus hojitas así acá arribita para ver que todos terminaron. A ver. Muy bien. Veo que todos han terminado. A ver. Muy bien. Muy bien. Todos han terminado. Muy bien. Veo ahí eso. Kenia. Kenia creo que recién está bueno. Kenia ya terminó. Hace rato me lo mostró. Muy bien. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Se valora el esfuerzo que han hecho el día de hoy, chicos. Por favor, no olvidar de mandarme las evidencias con sus fotitos de sus niños. Por favor, la evidencia de sus fotitos con sus niños. Por favor, me lo mandan. Me lo mandan a mi inbox. ¿Ya? Y me ponen el nombre y qué aula van, por favor. ¿Sí? Si me pusieran a hacer para poder tener el registro de su evidencia, su trabajo. Una fotito con el niño y con su trabajo realizado al inbox. Por favor, le voy a agradecer a cada uno de ustedes. Muy bien, chicos. A ver, me despido. A ver, vamos a bailar un ratito. A ver, para despedirnos. ¿Ya? A ver, antes de despedirnos vamos a bailar nuevamente. ¿Ya? A ver. Esto. A ver. A ver, voy a retroceder la música. ¿Ya? Voy a retroceder un poquito la música. A ver, a ver. Ahí. Desde ahí. Esto. A ver, vamos. Muy bien. Muy bien. Arianita ya terminó también. Creo todos. Arianita feliz. Eso. A ver. Bailamos, chicos. Movemos nuestras manitos. Eso. Muy bien. Nos vamos a relajar. Movemos la cabeza como si no pasara, chicos. Así. No hay peso que es la cabeza. Relajémonos. Eso. Levantamos la mano. Eso. La otra. Muy bien, chicos. Las dos manos. Muy bien. Eso. Muy bien. Eso. Muy bien. Eso. Para un lado. Para un lado. Para el otro. Muy bien. Eso. Un gusto de conocer. Muy bien. A ver, con la música sí participa. Muy bien. Alejandra. Eso, Alejandra. Muy bien. Muy bien. Muy bien, chicos. Eso. Ahora sí vamos a hacer esto. Muy bien. Muy bien, chicos. Veo que ya han terminado. Cada uno de ustedes los felicito, ¿verdad? Ahora mi rosa se pasa a despedir y nos vemos hasta la próxima clase. A ver, chicos. Antes de despedirme todos nos vamos a dar un abrazo de oso. A ver. ¿Cómo es el símbolo del abrazo? A ver, todos. Todos, todos. Un abrazo. Un abrazo de oso, chicos. A ver, fuerte, fuerte, fuerte. Y grande, grande, grande. Muévanse. Eso. Así, 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 así. Eso. Eso. Fuerte, fuerte. Con todo su fuerza. Muy bien, chicos. Un abrazo de oso para cada uno de ustedes. Muy contenta de conocerlos y un gusto de estar el día de hoy con ustedes, chicos. Me despido, chicos. Un beso para cada uno de ustedes. Nos vemos hasta la próxima, chicos. A ver, todas las manitos así. Chao. Adiós, chicos. Goodbye. 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 Adiós. Chao, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Chau. Chau.